Para empezar el debate y para que ustedes puedan participar en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como la polémica TCS, Alianzas y Santa Tecla cerrarán la jornada 4 del torneo en el Estadio Las Delicias. ¿Podrá el cambio de Timonel encaminar a Los Periquitos a su primer triunfo del torneo? Opinen ustedes en redes y después de que nosotros discutamos todo este partido, los leemos. Muy bien, arranquemos entonces con el Grupo Centro, el nuevo clásico metropolitano, ¿no? Sí. Tecla contra Alianza. ¿Este partido de Alianza tratará más de Santa Tecla o de Motagua? Va a tratar de Santa Tecla. ¿Ah, sí? De Santa Tecla. Creo que Alianza es un equipo que se ha preparado precisamente para poder funcionar en los dos torneos. A pesar de que es el único salvadoreño que queda ahí en el torneo, yo creo que Alianza está totalmente preparado para enfrentar este partido y el de Motagua. Pero eso no tiene... No, 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 yo no estoy de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque es una cosa estar preparado, que si era cierto, Alianza es el mejor plantel del fútbol nacional y está preparado para los dos torneos, pero otra vez la importancia que le va a dar al partido. Y yo creo que hoy por hoy se va a enfocar, aunque Juan Cortés diga en algún momento que evidentemente van a buscar contra Santa Tecla los tres puntos, que es lo que normalmente dicen los técnicos, pero yo sí creo que Alianza ya está pensando en Motagua, porque se quiere sacar la espinita. Bueno, Motagua hay que recordar, ¿a un solo partido pájaro? Sí. Aquí no hay dos veces, pero se juega acá. Un tan solo partido acá, ¿lo ganan o lo ganan? Sí. La ventaja es que se juega acá en El Salvador, ¿no? Sin público. Ah, pero ok, regresamos a la pregunta original. Esperan ustedes ver aún, yo sé. Mira. Si la alianza tiene alianza A, alianza A.2, ¿a cuál alianza esperan ver en cancha mañana? Yo creo que va a sacar unas cuantas piezas para darle oxígeno. Ahora, Juan Cortés gusta mucho de rotaciones y eso lo hemos visto en los últimos partidos. Yo creo que tiene la capacidad para rotar como sea y el equipo, si se ha acoplado, podría funcionar de la misma forma. Esa es la prueba. Y hablando de eso, yo creo que va a jugar Fito de entrada. Yo no creo. Yo creería que no. Yo creería que no. Para darle media hora al final, un revulsivo, y que no le veo la condición física a Fito. Físicamente quizá no está bien. ¿Ustedes creen de verdad que Juan Cortés tiene él un once fijo? No. No, no, no. Se ha visto que le gusta rotar. Sí tiene nombres fijos. ¿Y tiene de dónde? Nombres fijos yo creo que sí tiene. Mancía, Henry Romero en la central, nadie los mueve. Jimmy Cuellar en la portería, nadie los mueve. Y a partir de ahí, yo creería que Michel Mercado y Osvaldo Blanco arriba, nadie los mueve. También pueden ser fijos. Por lo que han dado durante lo que hemos visto del torneo, son los dos mejores delanteros que tienen. Mira, yo creo que lo que cambia en alianza son mucho las bandas, o sea, los laterales, izquierdo, derecho en defensa. O sea, depende de cómo plantees el medio campo, pero por ahí no te puede faltar o Chicho o Monterrosa. Difícilmente vayas a quitar a los dos de una misma vez. A veces jugas con los dos, a veces solo con Monterrosa y así. O sea, esa rotación en medio campo, pero igual por los extremos y adelante. Yo mañana no espero ver. Yo tampoco. Yo siento que Juan Cortés va a ser muy cauteloso y es más, si termina en empate, fabuloso. Vámonos de las delicias con un puntito, pero el objetivo principal es el próximo jueves. Y alianza se puede dar el lujo, porque está arriba en primer lugar y le va a dar importancia al partido. Totalmente. Ok, la gran noticia de las últimas 48 horas fue la salida inesperada del profesor Salulito de Santa Tecla. Con dos empates, una derrota. ¿Cómo calificaría en el arranque de este Santa Tecla? Técnico nuevo, dicen que gana, ¿no? Yo esperaba el arranque de Santa Tecla. No pierde, por lo menos. Yo esperaba el arranque de Santa Tecla tal y como lo fue. Sí. O sea, yo quería ser muy realista, sin desmeritar al equipo tecleño, pero por todos los cambios que había tenido, yo sí esperaba que a Santa Tecla le costara el arranque. No esperaba verlo compitiendo en el primer lugar del grupo, pero creo que igual te llevan la sorpresa de las formas en las que pierde o que deja escapar puntos. Pero de formas, pero de formas. No ha perdido mal. No ha sido muy radical, ¿eh? No ha perdido mal Santa Tecla, porque incluso en el partido contra Alianza, Santa Tecla juega muy bien los primeros minutos y lastimosamente llega el autogol. A partir de ahí se quiebra el partido, ¿no? Porque evidentemente los goles quiebran los partidos. Pero, y luego en el segundo tiempo, cuando estaba a punto de empatar, cae el segundo gol. Entonces, Santa Tecla no jugaba mal, pero le hacía una falta la definición. Era una manera exagerada, una falta de definición de concretar las jugadas. Es un proyecto en transición y esa transición vuelve a tomar otro giro entre semana con el cambio del sector técnico. Sí, porque hay que esperar a ver qué idea tiene el profesor Molina. Tú, Medina. Medina, perdón. Pero yo no me quejo. No desentonás, no desentonás. Yo creo que si te dan la oportunidad, te iría muy bien. No sé si en el fútbol, pero en otras cosas sí. La ventaja que tiene es que ha sido auxiliar y tiene experiencia y esperó que ya conoce a los jugadores. Bájaro, tú lo acabas de decir. Ha sido auxiliar, pero ha sido auxiliar de varios. Entonces, la idea es ver, y por lo general, este tipo de técnicos van cachando y van sacando de cada uno para formar su propia visión, su propia filosofía. Algo va a poner de lo que él, de todo lo que ahora él tiene que poner algo de su sello. ¿Cuál es la idea que tiene? Claro, va a tener su sello personal, pero yo creo que sí va a estar mucho más influenciado por el Pitch Escudero, porque el Pitch Escudero creyó mucho en él. Ok, dicho eso, entonces... Aparte también, primero, va a agarrar el equipo, no va a hacer tantos cambios. Yo creo que va a mantener... Mañana no vamos a ver tampoco que se vaya a venir tanto. De cómo vienen jugando, va a mantener cierto el esquema. Pero viendo hacia adelante, ¿qué tipo de ajustes creen que van a implementar dentro del Santa Tecla? Yo creo que una de las cosas principales en cada uno de los equipos de la Primera División, y específicamente en esa Santa Tecla, es el equilibrio. Porque normalmente, cuando estaba con Juan Andrés Arulita en los tres partidos que hemos visto, era un equipo que sí le gustaba ir hacia el frente, pero a la hora de retroceder le costaba mucho. Y ahí llegaban los goles de los equipos. Mira, yo creo que... Va a especular un poco. Yo creo que va a especular. Yo creo que si se queda con las ideas del Pitch, y como dice Nelson, que puedo absorber mucho de él, yo creo que es el hecho de la posesión, el trato de la pelota. La posesión de la pelota, y cómo la trataba el Pitchi. De lado a lado, y como fuera, iban adelantando un poco las líneas, lateralizando el balón. Pero ya cuando llegaban adelante de la media cancha, era un poco más pertinente. Tú anoche te revelaste como una periquita. Ok. ¿Sí? Ok. Ahí está, ¿no? Sí, le tengo cariño. Le tengo mucho cariño. ¿De qué va a depender el futuro de Medina en este equipo? Resultados. Resultados. Hay que ser sinceros, Álvaro. Pero, o sea, estamos en nuestra liga. Es resultadista. Para mí va a depender de resultados y de formas de los resultados que obtengas. ¿Hasta dónde debe llegar para asegurar su puesto en el próximo torneo? Clasificarse a la postemporada, a la liga. Si no son tan exigentes, dirigentes, yo creo que se le vea una mejoría. Evolución futbolística, ¿no? Exacto, que Santa Tecla vaya demostrando cada partido que sí, Medina, tienes capacidad para asumir el cargo ya de principal. Y así fue con Saúlite, he ido mejorando poco a poco desde primera jornada. Rapidito, antes de irte, bueno, y no es contigo, ¿no? Sí, regresa. Del 1 al 10, ¿cuánto es el riesgo para Alianza en este partido? Seis. Seis de riesgo. ¿Pájaro? Yo un cuatro. Un cuatro. Yo lo pongo a Alianza como súper favorito. 50 y 50. 50 y 50. Y quedamos en promedio de cinco. Cinco, ¿no? Vuelvo y repito, el enfoque, para mí, yo sé que Juan Cortés lo va a negar hasta la muerte y así debe ser. Pero, vamos, el enfoque principal es lo que viene entre semana y no lo que viene mañana. Mira, pero aquí el Alianza es el equipo grande, ¿no? Sí. Y el equipo grande tiene que ganarlo todo. Pero ellos mismos se han metido presión también, con lo que han dicho. No, por eso. Es lo que ellos mismos están metiendo presión. Hay historia. Hay historia. Y la historia no le favorece 100% de la Alianza. No se puede dar el lujo de que venga Santa Tecla y le gane, porque también hay cierta crítica. Tienes que ganar y hay formas de... Sí, a ver, ¿qué derrota terminarían lamentando más? ¿La de mañana o la del jueves? La del jueves, sin duda alguna. Bueno, sí, pero Alianza puede dárselos y tiene gente para poderle ganar a Santa Tecla como que tiene afuera. Eso es diferente, pero su enfoque principal es el jueves. ¡Pájaro, hombre! Sí, sí, puede ser, claro. Puede ser. ¡Camila, vamos! Puede ser. Vamos a ver qué es lo que respondieron ustedes en redes. Teníamos la pregunta en la que Alianza y Santa Tecla cerrarán la jornada 4 del torneo en el Estadio Las Delicias. ¿Podrá el cambio de Timonel encaminar a los periquitos a su primer triunfo del torneo? Vamos a ver qué es lo que ustedes comentaron en redes. Ronald Marroquín, Santa Tecla solo a balón parado le podría hacer daño a la Alianza. Interesante. Un empate es a lo mucho que sacaría. Mauricio y muchos números, dice Santa Tecla. En teoría es un fuerte rival. Ojalá el cambio de Timonel le sirva de algo. Pero contra Alianza no podrá. Para que descarten la victoria. Saludos a Diana, se los mandaremos. Eduardo Enríquez, pueden dar la sorpresa porque Alianza guardará jugadores para el encuentro contra Motagua y puede haber un empate. Saludos a Dianita. Yo creo que a Eduardo Enríquez hay que mandarle una camisita de la moneda. Y aquí está la otra pregunta. Atlético Marte va por su primera victoria del torneo. Y lo hará ante Chalatenango. ¿Tendrán los marcianos la efectividad deseada para conseguir su primera victoria? Nos quedamos en el mismo grupo central con el partido entre Marte y el Chalate. Más curiosos para ver. ¿Al Chalate o al Marte a estas alturas del torneo? A Marte. A Marte. Tiene que ganar ya. ¿Quién le preguntaba? No me extraña, ¿eh? ¡Paro! Yo a Chalate. Por favor, no me golpees. No, yo no estoy golpeando a nadie. Ellos mismos se están golpeando. No, Marte, Marte. Yo creo que comparten conmigo que Marte ya tiene que hacer su primera victoria. ¿Por qué Chalate? Chalate. ¿Por qué? A mí me... Yo quiero seguir viendo cómo Boris Morales, como el Cheque, Jairo Enríquez, el Puma Peña. Quiero ver qué... O sea, si este Chalate va a ser consistente o no va a ser consistente en este torneo. ¿Quién tiene más que ganar en este partido y quién tiene más que perder? Una muy buena pregunta, porque yo creo que estamos ante el partido más parejo de esta jornada. Primero porque Chalatenango no encuentra la consistencia que dice Camila, y luego porque Atlético Marte le hace un gran partido a la alianza. Le hace un partido táctico, tomando en cuenta también las condiciones de la cancha, ¿no? Un gran factor. Claro, sin duda alguna, pero yo creo que tampoco es que pierda por tanto, ¿no? Es nada más por un gol. Ahora, yo quiero ver y yo creo que hoy por hoy quien tiene más que perder es el Chalatenango que el Atlético Marte, porque el Atlético Marte viene llegando a la primera división. Es un proyecto que va iniciando, el Chalate ya tiene varios torneos encima, hay que verlo. Sí, pero se ha reconstruido por completo de cara a este torneo. Pero ¿y la consistencia de la que tanto hablamos le cuesta mucho? Bueno, mire, ojo, consistencia hay. Han ganado uno, han empatado otro y han perdido otro. Esa es consistencia. Esa es consistencia, señores. ¿Qué Chalate esperas tú verle entonces si hablamos de esta consistencia? Ya vimos lo bueno, vimos lo regular y vimos lo malo. Yo espero ver a un Chalate bueno, a un Chalate que tenga un buen partido, que proponga mucho, que los jugadores que ya les mencionaba aparezcan, que tengan esa noche en la que andan enchufados todos y que saquen un buen resultado. ¿Vamos a volver a ver un partido similar al que vimos hace 20 días, pájaro? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Va a ser un partido... ¿Tres a uno? ¿Fue la última vez? Va a ser, no, va a ser un partido, creo, parejo. ¿Más parejo de lo que vimos hace 10 días? Yo creo que sí, va a ser parejo. ¿Ustedes concuerdan? Va a ser un partido que ambos van a llegar y van a... Yo creo que va a ser más parejo todavía. ¿Más parejo que eso? Sí, porque en realidad el tres a uno te deja ver... ¿Un estilismo? El partido en realidad fue un... es lo quebró el Chalatenango muy fácil. Porque también los goles, vemos que el Atlético Marte tenía mucha deficiencia defensiva, que yo creo que ha mejorado. Sí. Entonces, cuando ha mejorado, podemos esperar un partido mucho más parejo. Con un Marte que sí propongo un poquito más, que va a arriesgar un poco más. Y un Chalatenango que, fiel a su estilo, siempre te va a atacar. Diana Camila, ¿por qué vamos a ver otra goleada mañana o domingo? Chalatenango, como tú ya lo decís, no ha sacado los últimos resultados que ha querido. No. O sea, no ha ganado, empezó ganando muy bien y después ya no volvió a saborear la victoria y necesita volver a hacerlo. Y es precisamente a este equipo el que le ganó, necesita volver a sacar esos puntos para posicionarse bien en el grupo. Creo que tienen un punto en decir que Marte ha mejorado un poco, que ha dado un par de pasos hacia adelante, pero Chalatenango también tiene que mejorar y tiene que levantar la cabeza. El Cuscatlán no le conviene al Chalate. Cuando va al Cuscatlán le cuesta mucho, porque creo que es un equipo que juega bien en cancha reducida. En el Cuscatlán, cuando se le abre la cancha, ahí le cuesta mucho. Ahí vamos a ver entonces cómo Marte ocupa ese espacio. Correcto. Ahora, hay espacio, ¿no? El saber utilizar esos espacios y explotar esos espacios va a ser clave, pero Marte entrena en el Cuscatlán. Un punto a favor, ¿no? Que lo sepa explotar a la hora del juego ya será algo diferente. Y en teoría, en teoría no va a llover. Ojalá. Sí, porque si no el campo se... Yo creo que el partido va a ser vistoso. Más allá de que sea parejo, yo creo que va a ser vistoso. Se van a pegar. Muy oposivo. Ambos. Se van a pegar. ¿Cuánto confían en este proyecto de Ramón Sánchez? Mucho. Yo sí le pongo un 8 o 9. Y tiene una junta directiva que lo está apoyando. Sí, una nueva junta directiva. Una nueva idea. Ojalá porque, según lo he escuchado, el fútbol salvadoreño necesita proyectos de estos. Y tiene jugadores jóvenes con talento. Pájaro, ¿quién es la cara del Marte? ¿Quién es la cara del Marte? Sí. Buena pregunta. Ya sabes quién es, ¿no? ¿Tú? No, para nada. No, para nada. No, hoy, en este Marte. ¿Quién es la cara de este Marte? ¿Este momento? Yo creo que no se ha definido. No. Todavía está en... Hace falta. Veremos qué pasa con Marte. Todavía se ha hecho. Eduardo Rodríguez. Todavía está ahí. Eduardo Rodríguez, quien ya ha jugado con el Independiente en el torneo anterior, es un jugador experimentado, pero es un jugador que no encuentra su consistencia, no su regularidad. Pero yo creo que es un jugador diferente, que dentro de este equipo, un equipo modesto, hay que decirlo, pero con mucha historia, yo creo que puede dar mucho de qué hablar Eduardo Rodríguez. Si está bien físicamente, también, ojo. Pero hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Justamente esta conversación es el perfecto reflejo de ese equipo en cancha. Sí. Una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Claro. Es un equipo sin identidad, aún. Es un equipo sin una cara, aún. Es un equipo que todavía está formando su idea de juego. Un técnico que desconoce nuestro medio, un técnico que desconoce nuestro medio a sus jugadores y lo ha agarrado en poco tiempo, entonces todo lo que tú dices... Ni siquiera hizo la pretemporada con el equipo. Sin identidad, no, por eso es... Entonces tiene más que perder Chalatenango el fin de semana. Hay que esperar, pero sí le está pidiendo mejora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Contra Alianza dio muestras de que... Puede pelear. Más que todo... Puede pelear. Sabe defenderse y le complicó a Alianza en ese aspecto, ¿no? Muchos equipos que creen que... O muchos técnicos que creen que los equipos se arman de atrás hacia adelante. Entonces podríamos ver esa evolución positiva, primero defendiendo bien y luego pensamos atacar, ¿no? Eso es ley de fútbol, de atrás para adelante. Todos los equipos se arman. Hay entrenadores que ni tanto. Que ni tanto. Pero se gana en el medio campo, ¿no? La mayoría tenés que armarte de atrás para adelante. Sí, sin duda. No lo sé. ¿No lo crees? No lo sé, no lo sé. Hay equipos que no. Pregunta. Ya verás que sí. Muy bien. Vámonos contigo, Diana Camila. Vamos a leer la pregunta y a leer sus opiniones en redes. En la polémica TCS, Atlético Marte va por su primera victoria del torneo y lo hará ante Chalatenango. Tendrán los marcianos la efectividad deseada para conseguir su primera victoria. Y vamos a ver cuáles han sido sus opiniones en redes. Luis Cornejo. Atlético Marte tiene buenos elementos. Lamentablemente la individualidad no te da resultados esperados. Rescatable la labor del mexicano Guzmán, del colombiano Alba y del nacional Mira. Maurici, 9-1-9, sucesión de números, Atlético Marte en proceso, tendrá partido duro contra Chalate. Esperemos tenga un buen desempeño y efectividad para mejorar la competitividad de nuestra liga. Saludos Camila, saludos Mauricio, Eduardo Enríquez, con pinche lo veo muy difícil porque Chalate sí tiene un buen equipo que dará muchas sorpresas en este torneo y como decían por ahí, Chalate hará de qué hablar por su buen fútbol. Y bueno, con eso nos vamos a la primera pausa. Usted no se mueva que continuemos con más de La Polémica hablando de nuestro futuro. La Polémica. Regresamos.